¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Hoy es un día nublado por aquí y vinieron las primeras heladas. Esas tan temibles heladas que algunas plantas las resisten y otras no. Hoy me encuentro en el jardín, no en la huerta, porque acá en este hermoso y verde árbol que tenemos, miren qué maravilloso, siempre verde, debajo de él tenemos esta pobre planta de papas del aire, también llamada chuchú, papas hidra o papas de agua. Recibe muchos nombres, esta en especial es una papa del aire que es con pinches, que es la tradicional de la época de los incas, sí, ya en la época de los incas teníamos esta variedad. Después vinieron otras, sí, hay papas de color medio verdoso de la misma y también tenemos papas sin espinas, o sea, esta es más la tradicional. Que después les voy a dejar a lo último el video en el cual con el jefecito estuvimos plantando esta hermosa planta, así ustedes también tienen desde un principio sus cuidados. Pero ahora vamos a hablar de los cuidados que le podemos hacer en invierno, porque aunque ustedes no lo crean, esta hermosa planta dura tres años con nosotros. O sea que es una planta de alto rendimiento, y además de alto rendimiento, es una planta que nos acompaña unos cuantos años. Y la papa sigue estando dentro de ella. Así que ahora quiero que me acompañen a hacerle los cuidados, les muestro que tiene una suculenta por acá y no pasa nada. Nada de nada, no compiten por el lugar, puede estar al intemperie, pero en mi caso en particular, como quiero acelerar un poco su cultivo, después de hacerle todo el tratamiento preventivo de invierno, la voy a poner dentro de nuestro invernadero, para que empiece a alargar sus faras y que empiece a crecer en él y ganar un poco así de tiempo a los meses fríos. Si se empieza a ir muy, muy acelerado el crecimiento, que es lo que creo que va a pasar, vamos a ir podándolas y mostrándoles también cómo hacerlo. Bueno, voy a ir girándola para que se vea mejor, porque no quiero tampoco dañar a esta suculenta. Esta era la papa que quedó, se las voy a mostrar. Ya, ven, que es con espinas, con pinches, y este es el tronco ya de la planta madre. Así que lo que voy a hacer yo es cortarlo por acá, más o menos. Vamos a sacar esta parte, si podemos, ahí está. Si se las muestro bien, ven. Esto era el follaje que tenía la planta. Pero no solo la voy a cortar acá, sino que, como verán, acá tenemos hojas, ¿sí? Le vamos a agregar un poco de sustrato. Ya lo tengo preparado acá. De paso también le ponemos a la suculenta. Cuando estaba la papa hecha, lo que siempre decíamos era que no teníamos que rellenar donde estaba la papa. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que esto no se puede rellenar, no podemos tapar esa parte, porque si no, esta planta se pudriría. Esta suculenta está llena de pimbollitos. Miren lo que son ahí. Así que le va a venir bien. Como estuvo lloviendo, yo no la voy a regar. Ya está todo muy mojado. Y ahora también vamos a curar esta cicatrización que tiene. Así que bueno, ya voy a sacar el balde de sustrato para rellenar un poco también la suculenta, que le va a venir bien. Y ahora vamos a cortar un poco de aloe vera y lo vamos a poner en esa punta para curar esa herida que le hicimos. Otra de las cosas que vamos a hacer, porque está muy reseco, es esta parte. Esta parte la vamos a cortar, que son donde ya se enredaban, pero ya está muy seca. así que la vamos a liberar de toda esta resequedad. Está muy seco ya. Ahí está. Bueno, vamos a cortar una penca de este aloe vera. La semana que viene me van a tener que acompañar a trasplantarlo y vamos a contar un poquito de las propiedades que tiene el aloe vera. Es importante tener aloe vera o sábila en nuestras casas. Sumamente importante. Nosotros la usamos en muchas cosas. Así que simplemente vamos a dejar la tijerita acá y lo que vamos a hacer es pasarle todo este jugo que va a hacer que se cicatrice, que no entren hongos. También se lo vamos a pasar a los lugares donde hemos cortado ahí está. Todos esos rulitos, esos pelitos como acá que tiene para enredarse. Para que saque nuevos, la idea es que saque nuevos. Así que bueno. Y ahora vamos a hacer la tercera cosa con ella que es llevarla al invernadero. para que no se siga helando. Esto también lo vamos a dejar en el invernadero nuestro compostaje. No se tira nada acá. Nada de nada. Así que si me acompañan la vamos a llevar al invernadero. Bueno, ahora vamos a entrarla al invernadero. Esto lo vamos a poner en este canasto que tenemos. En este canasto hay parte de hongos. Sí, hay parte de cosas en este canasto. Y bueno, nada, esta va a quedar acá. Vamos a poner por acá. Porque si de última empieza a enredarse se puede enredar acá en el en el caño de acá. Así que bueno. Y ella también va a pasar el invierno acá dentro de la suculenta. Tal vez no es muy necesario. Miren lo que son estas plantas de tomate. Ya voy a estar mostrando videos con ellas. Porque las vamos a plantar y las vamos a dejar igual que está esta. Que ahora se las paso a mostrar. Esta ya necesito una vara. Y vamos a hacer una poda también para que ustedes vean. ¿Sí? Poda y le vamos a poner un poco más de sustrato. Así que bueno. Por ahora dejamos el video hasta acá. Por ahora como verán hay poco frutal pero nos hemos quedado si ustedes vieron el video miren hemos regalado un montón y nos quedamos con esta plantita de romero para tener una también en el jardín no solo las que tenemos en la huerta. Y acá hay un microclima así que bueno desde acá desde el invernadero me paso a despedir. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos el domingo que viene. ¡Chau! 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 ¡Chau!